Martu, ¿esos HD? ¿Vamos a estar filmando en una rica, no? No, no, no. ¿Arrancamos con la entrevista? Aclaramos que esto es un ping-pong. ¿Quién sos? Eran tres segundos. ¿Un actor? Mel Gibson. ¿Un color? ¿Vos sabés que los colores se me recomplica? ¿Sos de altónica? No, no soy de altónica. Pero me gustan todos los colores. Hoy, elijo el negro. ¡Ay, qué oscuro! ¡Es medio oscuro! ¡Chicha, chichita! ¿Mate té? ¡Oh, café! Mate. ¿Película o libro? Pelí. ¿Flores o chocolate? No mires. Choco. ¿La luz prendida o vos para nada? Ambas. ¿Qué heces ha sido si no heces ha sido jugadora de hockey? Jugadora de tenis. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Mamá o papá? Ambos. Muy bien. ¿Me mentiste mucho? Algunas cosas. Esto fue todo con lo mejor del mundo. Lucha Aymar. Y la coqui. Y la coqui. ¿Candy Crash? ¿Jugadora del Candy Crash? ¿Qué es? ¿Qué es ese? ¿Lucha Aymar?